Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Con Moisés Con Moisés Solo tú Solo tú Enciendes mi pasión Mujer Junto a Rota Eres el alma de mi vida Si me abandonas Antes de ser mía Ya te quería Ya te quería Y mientras cantarte Bailando plena Reír y gozarse Reír y gozarse Con Moisés Reír y gozarse Con Moisés Con Moisés Enciendes mi pasión Com Moisés Gracias.